Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Y se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Él me mintió, él me dijo que él me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro bondado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño querría Él me mintió, él me dijo que él me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas tarifas Él me mintió, no me amaba, nunca me amaba Él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió Él me mintió Él me mintió, 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 él me mintió Él me mintió Él me mintió, él me mintió 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 Ah, ah, ah 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 Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ravos azules, cómo es el cielo En mi Santiago, qué tanto quiero, qué tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo En mi Santiago, qué tanto quiero, qué tanto quiero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo En mi Santiago, qué tanto quiero, qué tanto quiero Amanda Miguel Gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia, con tu voz Leo, felicidades, muchas felicidades Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos Y de una vez un país de miel Grillaba transparente bajo el sol Como luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo De piedra En el corazón La piedra Pagó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras Una vez es ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes Que lastiman Sin piedad Rellena un monstruo De piedra De piedra Con el corazón De piedra Su amor siempre fue Mentira Con castillos que hay Su corazón No 건ás Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia de él siempre y él jamás Y hasta sentirme feliz cuando te van Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo el escote Para que éste repromoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlandose a carcajadas De este ingrato Con su vino Dentro de asesino Detrás de mi ventana Se te va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se planche y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un tapa, una silla, una cinta y taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Y me destapo el escote Para que éste te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Por la noche a carcajadas Por la noche a carcajadas De este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola 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 Amor amigos, señoras y señores Yurie Divina Todo Soy capaz de darlo Todo si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huella Por estar contigo Digo, nada, esta vez nada y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida Que me falta tu amor, así como hoy Que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer Todo Soy capaz de darlo todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan bella, que me siento mujer Porque yo estoy siendo tu mujer Así como hoy, que la luna me mira, que me siento tan bella, que me siento tan bella, que me siento tan bella, que me siento tan bella Así como hoy, que me siento tan bella, 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 Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te he hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre el dolor, me matas en cada amor Siempre, qué papitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Y dime, corazón, si te quieren cada vez ¿Por qué tendrán penas? Penas, siempre penas En contra del amor y su amargo sabor Me desvela Creo Corazón Que es mejor para los dos que ya no quieras Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ayúdame por favor Eh, 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 eh Por favor Corazón, tú sí que eres mi corazón Mamá, gracias por darme este corazón Que hoy está roto, pero sigue latiendo Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas, siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvanezco Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Guaúdame por favor Guaúdame por favor Guaúdame por favor En la costumbre Yo quería Conocer cada repliegue De tu ser Recorrerte Más allá de las fronteras De la piel Cuántas noches En tus brazos he llorado Hasta dormirme Cuántas veces Tu muro de silencio Me estrellé Porque nunca Me tomaste la molestia De entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se llega a ti? Y qué nuevo idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír Muchas veces He intentado hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se perdió Mi dignidad Sin embargo Como un tícar me dejo manejar Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Llego a ti? Yo me pregunto a ti Llego a ti Si no es contigo Quiero vivir Yo me pregunto a ti 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 ¿Acaso dudas tú Que el sol vuelva a salir Mañana otra vez? Mañana otra vez Quita de tu voz Esa duda atroz No tienes por qué ¿Acaso dudas tú? Que el mar Deje de llevar En su alma la sal Mírame al hablar Yo nunca te mentí Bésame otra vez Que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras La gente que habla Se olvida Se va por ahí Dejándote a ti Con sueño y veneno Soy tuyo, no me diga El peso del mar respira No quiero otro amor Si yo con tu amor De amores me lleno Déjame reír Mi celoso amor No llores por mí Que para ser infiel Necesito yo Volver a nacer Pregúntame a mí ¿Qué es lo que hice ayer? Nunca te mentí Tampoco hoy lo he No escuches jamás mentiras No escuches jamás mentiras La gente que habla Se olvida Se olvida Se va por ahí Dejándote a ti Con sueño y veneno Soy tuyo, no me diga No escuches jamás mentiras El peso del mar respira No quiero otro amor Si yo con tu amor De amores me lleno Quien diga que no te quiero No será el amor Del bueno Si no soy infiel No es por ser fiel Es por eso que no puedo 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 Tú viviste en mis brazos El momento perfecto Que da vida la vida Un instante sagrado Que es más fuerte que el tiempo Y que mil despedidas No pueden borrar Y si un día el destino Nos llevó por caminos Que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós Te hace falta mi amor Y por eso No vas a olvidar No me vas a olvidar No vas a olvidar Si el recuerdo y el olvidar duele más Me recordarás Y me llamarás En las noches tan largas De la soledad No me vas a olvidar No me vas a olvidar Pues solo conmigo Podrías volar Siempre en tu mente estoy Al hacer el amor ¿Cómo crees Que vas a olvidar? No me vas a olvidar No me vas a olvidar No me los No me los No me los Cada nuevo amor te recuerda mi amor y que nunca pudiste olvidar. No, no, no me vas a olvidar, no vas a olvidar, porque nunca nadie supo amarte igual. No podrás olvidar la entrega total, hasta allá del miedo y del que dirán. No podrás olvidar que amarnos nomás era suficiente y era tan real para ti el amor. Será siempre mi amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar. No. No, no, no me vas a olvidar. 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 De hacerme feliz Yo seré para ti Y me voy a encargar De hacerte amar Feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce encontrar Que quiero cumplir Tú serás para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz De hacerme feliz Y yo seré para ti Y me voy a encargar De hacerte amar Feliz ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que cuentes conmigo Se vas para mí y te vas a encargar de hacerme feliz Y yo seré para ti, seré para ti, te voy a encargar, me voy a encargar, de hacerte aún más, de hacerte aún más, de vivir ¡Fuerte vamos! ¡Fuerte vamos! Se vas para mí y te vas a encargar, de hacerte aún más, de hacerte aún más, de vivir ¡Fuerte vamos! 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 ¡Fuerte mering Pero, súbeme en tu fuego, muérdeme los labios, no me tengas piedad Por haber esta noche, besos que me asomben, que en mi propio nombre te harán olvidar Es tu nombre de a poco, bésame a lo largo, inventame un momento, que tenga un final Pusióname en tus brazos, quiebrame, ven a ver, arrójalos al viento, amame una vez más Vente a traves, traves, arrojalos al viento Vente a traves, traves, arrojalos al viento Porque yo, yo, yo Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así te disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del mar Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así te disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Solo que va a insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así te disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Amiga Sin una discusión Secretos compartidos Amiga En una media voz Mi vida era un libro Amiga Abierto sin temor Para que lo leyeras Para que lo leyeras Con finida Solo Porque eras Mi amiga Mi vida Cuando Supe lo que vas diciendo De mi Mi vida Y dos caras Que no conocía En ti Que veneno Que veneno Te hizo hablar Con tanta crueldad Que locura Te llevó a pagarme Tan mal Amiga Amiga Me toca a Dios Que sea tu conciencia De quien diga Amiga Si fuiste mi amiga Algún día Algún día Algún día Tú vas a pensar La mejor Y te vas a preguntar Lo mismo Que yo Que veneno Te hizo hablar Con tanta Crueldad Que locura Que locura Te llevó a pagarme Tan mal Tú Puedes hablar Yo estoy en paz Y ¿Quién perderá? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!